¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy René y voy a contarles rapidísimo mi testimonio. Yo llegué aquí Herbalife sin saber lo que era. Mi mejor amiga me invitó, tardó tres meses en convencerme, probar el producto porque yo no sabía que era. Yo llegué con problemillas ligeras de gastritis y colitis. Y desde la primera toma, el producto que más me convenció fue el aloe. Y pues ya, más que convencido estoy, tengo tres meses ya dedicándome a Herbalife y apenas el día de hoy, 8 de diciembre del 2014, ya inauguré mi club de nutrición. Y pues muy feliz de estar aquí. Gracias.